Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Encima de mí Encima de mí Y así fue como lo conocí Por un ratito más Porque sigues aquí I love it Are getting high till we don't realize Time is passing by Yeah, I'll be your best No te hagas la frecuencia Más tenerle su violencia Al contigo de la pelancia La única tiene su magia Cuando muestra la química Se pone lunática, ella su... Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendía Me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Porque todavía noto el calor de mi piel Como si fuera ya era mi manera de ser Y al ratito solo quiero escaparme Irme lejos de esta puta ciudad Donde no... Lo que no ves de mí Es todo lo que me queda por decirte Tengo tanto que... Y solo quiero ser para mí Quiero vivir Quiero vivir The first baby I know my life El conjunto le queda one Take off your clothes, mami I don't want to wash my... Ella te va a perder Tien levantada Y resaca un domingo Yo me la como hasta ahí con la lega Y me a pegarlo Está fuera otra canción Y es una carta Para repetirte amor Quería decírtelo a la cara Pero no me dio, no me dio Mi amor no se paga con peso Oh... Ahora que siento lejos La sonrisa se fue de mi cara Esta vida que llevo de lado Que yo tengo la razón Lloran un río Ay lloran un río Para aliviar mi corazón Perdóname Sorry si me equivoqué No... Mamá de fuego Tú quieres, yo quiero Estoy fuerte pa'l bellaqueo Vení, vente y liqueo Es una diable y la quiere sacar No quiere compromiso Y yo no te voy a negar Que aunque tú y la baby llegan al party Una paisita, otra de Cali Otra flow, exótica Miami Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te... Quédate conmigo hasta mañana Que todos tus besos puedan ser Un caminito a... I'm slinking up I'm like what in the fuck If you scared then just say that hoe enough Is enough There was just... Un aguacero en pleno mañanero Siento que te quiero Y no es por lo sé Hey, 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 hey Que me va a volar, yeah, yeah Porque yo te llevaré, yeah If I told you I love you Would you say that it's fucked up? If I told you to fly Quiero castigo Tú no me conteste y te hagas el duro Si cuando nos vemos me mojo estas ojitas Y te doy We can't be friends But I'd like to just pretend Y yo quiero volver Hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y, y, y de mi Y, y yo de ti No supe que día Se acordó de mí sin reminder Un besito más y me quedo sin aire Sé que es tarde, ay, por eso vine Si ella pudiera echar el tiempo hacia atrás No volvería a caer No volvería, no A esa vieja trampa mortal Oh, en caserío Y, y quedarte esta noche Vamos a parchar Prende otro feeling y no se Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene, ah, ah, lo que tiene, ah, ah Bandido, tú te lo creces por perderte aquí conmigo Tú andas a perro, y yo me hago desde la vista a la gala Ay, mami, tú me quieres o me descalca, mami, tú me quieres o me descalca Y ando roto en los sentidos El amor está en París, será como que me vives Será como que me vives Y es el freedom that we will break When I hurt somebody and we feel no pain, yeah ¿Por qué sería una mentira, una calumnia, un engaño? It's in my comments, having a dick sucking contest I'm pressure, yeah, press Y'all don't get a dress, yeah, it's getting out dressed, look It's a little girl, mano arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabe, mami, como dijo el Que el gatito que tenía la dejó, ya no tiene novia ahora Pa' triple S, suelta Hicieron su coco a ti y lo dejamos plantao Ustedes son paquete y los dulces de pao, 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 pao Y le dimos pao, pao Ojalá volvereme un gigante Y colgar a los hombros el tío Pedro Ponerme a tu altura Dime que me quieres pero solo a mi na' ma' Porque no me vale que me quieran y ya está Eso se llama exclusividad O me la das o me la das pero nunca hay más Y mencionan tu nombre Me desenfoco Nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena Haciendo bromas sin parar Ese es mi padre No nos faltó de nada y nos demostraste Que las cosas pequeñas tienen mucho más valor Wait till I turn my love on Wait till, wait till Wait till I turn my love on Viva, tú abajo, dale cabrona Pa' que sienta que mi bomba estalla más que en Oklahoma Yo en dos, yo en cuatro Soy su cabrón como dijo Micaela Contigo, con, contigo No quiero Yo sé que tú me quieres todavía Por la forma en que tú me miras Yo me la paso todo el día pensando que era mía Amiguito, baby te necesito Ahora, la calle no tiene horario Baby yo soy tu delincuente Hasta en la cama nunca miente Y dime nena ya lo que tú sientes En cada caso de la gente Tú sigas de frente Perfume tuyo, sabor a coco Me hace querer ser Tu lady, ma tri, tu lady Dar el giro sabe rico como siroquín Conoce el maratón, maratón Debo de maratón, maratón Piensa que te cabrón no Así quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos, unos gramos y te quedo Dulce niña Ahora solo piensa en ella Y dónde está esa mujer Que tiene fama, sí, diablo Que anda a robar Bye, bye, que te vaya bien Sabe que no volveré por ti Bye, bye, que te vaya bien No quiero tus llamadas otra vez Bye Su aster expósito Que no la conozco en persona Y me tiene muy loco Melancolía De una vida sin receta Que solo encuentra respuesta En esta boca se volvía tan loca Se achicaba en su miedo Se olvidaba de cosas Que no llenan de... Cuando sale el sol Y yo sigo aquí Llorando en el ámbar I need someone to hold me close Deeper than I've ever known Whose love feels like a rodeo Knows just how to tip Get back down And I need you to tell you Tell me you're done Estamos solo tú y yo Somos como Shinya-san Mary-Shane y Spiderman Tú y yo Sin que importa... Te acelera el corazón Te nubla la razón Y siempre quieres más Tú eres una droga No una medicina A mí me ocurre Causa este dolor Se apaga la luz Que solo estás tú Parece que me caigo Pero no me la... Le doy mi loli Pa, 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 pa Si me vuelve loco Se chupa, pa, pa, pa Si me voy a llamar Y suena Pa' tu novia una pistola Que sea... Amor, baby Ya no me llores Ya no me llores Si no fuera por ti Me iría a trabajar En vez de estar aquí Vente a la habitación Más caliente que el fuego Que el fuego My love Eres la sensación Cuando mueve tu cuerpo Tu cuerpo My love Oh, tell me how it is In the air I'm making love To always be by your side Siento intocable Yo nací bendecido Quiero quedarme en cero Que con cero Sigo siendo el elegido Me siento fletín En la isla Una bastante aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Tú me cambiaste la vida Te estima vivo contigo Le dibujaste a mi vida Que era el lugar preferido Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Waza 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 Vente invito a bailar Aunque yo no sé bailar Puedo Intentarlo otra vez Y aunque todo me salga mal Vente invito a bailar Aunque el artista en Supremo Artor Tú creabas en mí toda esa ilusión Ahora hasta la banda de mí se olvidó Igual lo que van a hablar Lo que ya no vale no me preocupa ¿Quién ríe último? ¿Quién mejor reirá? Él es un perdedor Él es un perdedor Tengo que admitir que me dolió Nunca dije nada pero yo Me quedé clavado en tu cora A esa gatita la encierro Le agarro la nalga Le jalo el cabello Yeah Qué bonito se siente a este culo Le va a colaborar La baby el gangster También le gusta frontear Si en la casa ya no va a quedarse No, no, este Puede ser Que me cueste No le cae No le cae Esta vez Entre lugar Ya se me olvidó Ya sufrí Ya bebi Ya lloré Ya lloré Se me olvidó Ya se me olvidó Ya lloré 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 Necesitamos Ni champa ni tuzi No vas tú con la burbuja del jacuzzi Con certeza Yo soy tu rompecabezas Tu pool es la última pieza Tu juguete favorito El que te hace lo Recuerdo todos los besos que nos dimos Los tragos que bebimos Ese culo Te desea mucha suerte Que a ti te guarde la vida Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces Don't be baby Can't be crazy Touch me All night long Don't give me up All night is young Pour up the memories One by one Ahora dime que esto se acabó Y que ya no me llamas No será hasta la primera vez que caigo Cuenta la historia Que había un equipo Con tantas victorias No significa que yo voy a cambiar No No significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial El que no sepa cómo Su pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all the bad El que se enamora pierde Yeah, yeah El que se enamora pierde Oh, oh Que si me quieres como yo te quiero Por ti daría la muerte al mundo entero Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Así que para Que se me está yendo la vida No queda nada Y ahora que no te tengo Te empecé a querer Que mal que para eso No te toque a perder Tú me tienes conectando Te vas acercando de ti Y quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tus besos se me agraven Si no te vuelvas Todos los chepes que tú fuiste Si me llamas Yo le callo Nadie me lo dice como tú lo hiciste No, no, no se baile 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 Que dirán el mundo quiere ver Porque somos worldwide Sigo con los míos, en la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan yo sigo volando high Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día Dime qué quieres de mí Si ya no tengo más Que esquirlas de tu boca Y si tiene hierba pues gimme Le llegan la urula a Mordini Yo un porro y él prende un fili No sé qué es lo que queda de mi costal Él no lo quiere, soy Retro te, te gustó, lo noté Que ahora es mía, dile a él Mejor que no Dime por qué lo nuestro lo has olvidado Ay, de mi mente no te he borrado En mi cabeza solo estás tú Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Mira cómo bailan, bailan Ángeles armados Me a criar la caleta Cerca a la barquilla Donde todas las bocetas Mira, chiquillas tan rellenita Ay, que yo no saco Brillas, platina Brillas, platina La piel, boca, o te vino Y yo muriendo de ser La noche de ya Que, 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 que Que, 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 que Báilame Sincroniza nuestras almas Formemos un solo cuerpo Vertical Eh, eh, eh Falé pa' de con él Eh, eh, eh Je déja de con él Tomarnos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu pa' Tú y yo Eternamente Cada segundo no daño Si no puedo hacer tus pasos Si no te puedo vivir Soy Dr. TX Mi Mr. TX Así que ándale Por donde mismo viniste Ponga el tiempo en las heridas Yo sané Ya no sé Me pones excusa Tanta excusa Me pones excusa Como a ti Estoy mejor sola Aunque de vez en cuando Ni tú que te pienso You belong The Christmas and the snow The lyrics of my soul The song Tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Vamos de party Quiero tequila Y tú quieres money Culo, matela, tu sabes Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío Don't know about you But I can feel it through and through Ahora tú Llegaste a mí Que te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tristes Y que no vas a poder Me llamas toda la noche Y ole, ole, ole Y le recojo en el porche Y ole, ole No me quieres ver No sé Pero en los veces Te quedo en mi porche En esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Los días Estoy más buena Para que te cambie Por él No me lo doy La, la, la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Quiero estar sola Y ser esclava En las mentiras Que me dicen Si no te enamores Solo no te enamores Yo no te pido Que me perdones Enamórate Y no quítate Te erizo la piel Dime qué es lo que Sabes cómo es No voy a volver Kisses to my exes You don't give a shit about me Kisses, kisses To the next one Do things they can't live with down me Lo que picha era La ve que quiere cambiar La cama entera Si, ni sé que la quiera adentro No la quiera afuera Tanto que se rompió La mano ropa con él El dinero no cambió